Oua Esto que es todo ¿Y ahora qué? Dice no, yo tengo que ir hasta arriba wey Tengo que bajar Voy luego para atrás Por medio del cañón Ay, no mames Voy a hacer hasta casa de la reñonga Como se ve el juego hasta allá Bien loco Hombre banda Bueno, pues ya vamos a hacer Primero ya vamos a evacuar Se pone que era guardador Esto ya valió Vamos a bajar Otra vez por aquí Güey, ojalá la primera No sé por ejemplo La de la inferna La primera, pero pues sí Está chido Pues total que el güey No sé si escapó O se va a quedar aquí para quemarse con el bosque Por la muerte de su hijo Y pues el güey Tenía tanto miedo Que pues encobrió Todo su desnude Escondiéndose En el bosque Que no quería regresar acá Que todos se hicieran bien Que su hijo había muerto La mayoría de las personas Hubieran pensado Que se ha ido montando ¿Qué? 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 Se ha subido así No lo jaló a la primera ¿Ya? ¿Qué? 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 ¿Debo давaste? ¿Debo levantar? ¿Debo levantar? ¿Debo duro o no? the boca Estás llamando aning No lo jaló Y vengo No me ¿Debo levantar? ¿Debo levantar? ¡Aguanta, jefe! Sí, es bueno... Creo que Ned le asciaba. ¡No quiero escucharlo! No, obviamente no quiero olvidarte. Solo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer... Cuando se debe a que alguien se encontre... No se hagas. ¡Lo entiendo! ¡Ned Goodwin es un maldito! ¡No es capaz de descubrir algo! Lo siento. Dios mío, sería tan fácil decir la verdad y tenerlo enviado a casa. No puedo parar de pensar en eso. Te dejé y se va bien. Te haré un poco más. Pero... ...es que luego te miras y estaré tan bien distinto para forgivearte. Quizás me hacía. Ya me he perdido Ya me he perdido Ya, bueno, eso es mejor que nada Y él va a estar ahí en esa caja Porque si digo algo, ellos me van a preguntar sobre Ned ¡Shh! 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 ¡Sí! ¡Oh, fuck! ¿Es eso un helicóptero? ¡Sí, hold on! ¡Hey! No, hay uno más Sí, aquí, sí Sí, sí, sí Sí, él viene ¡Wait! Ok, un segundo Hey, ellos están aquí, pero están haciendo rounds Están regresando Creo que... Voy a ir con ellos Espera 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 Por favor Henry... I don't... I don't want to meet you and just sit here in a dead boy's shadow Ok, I don't want to do that I know that sounds harsh Ok, I'll wait Ok, espero Ok Guájale Guájale Vale, ya vieron problema de salirte loco, wey Ay Perdón, ¿qué falta se escucha esto? ¿Qué falta pa? Ahora sí, vamos a ver pa' dónde es ¿Qué falta? No es ¿Qué falta? Está arriba, bueno, yo, pero... Estoy bien sportman Estoy bien sportman ¡Uy, me falta un chingo! Si estoy viendo asi wey, vamos a llegar mañana Estoy bien chela, coca no? Te metiste, te metiste bien, te metiste bien en trabajo de esta No Chingo Chingo, chingo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tampito Ajita Ahora lo que les decía Estaban hablando acerca del nerd El papa del chavito ese que se cayo Esa masjeta de lupana No la veo pero Este Déjenme ver Ya me estoy viendo chueco ¿Cómo se escucha? Eso me da miedo. Siento que ahí viene alguien. Ok, vamos a ir por el bosque quemadini. Está pinche bosque quemado y hay flores. Hay flores y hay retoños de pino. ¿Qué pasa con la música? Árbol quemado, ¿verdad? ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con la música? Oh, es aquí donde encontré la bobla, ¿no? La bobla, ¿cómo? Ok, el cambio de la derecha va más cerca, parece. Entonces, por aquí. ¿Qué pasa con la música? No tengo ni pinche idea de donde ando, pero bueno. No hay que pasar por aquí Ah, no, sí Ahí es donde está la mocla No, ahí se negotamos la mochila Que estaba haciendo el güey Una es Ajá, uno de esos Una grúa Una mini grúa, ¿no? Ok, muy bien Y allá arriba Es donde está esa zona extraña Está haciendo su castillo el chavo O sea que el güey se debe haber quedado El chavo se debe haber quedado Este, atrapado ahí Y al intentar bajar por la cueva Para ver si encontraron una salida Se rompió la cuerda y se rompió Toda la maraca Mi papá lo trajo de campamento para que no estuviera No hay que imponerno Jugando rol todo el día en su casa A mí también me laten un chumbo los juegos de juego Lo digo, si no lo hablan jugado Se lo recomiendo más que nada Dungeons & Dragons De hecho de ahí nació el Skyrim De Dungeons & Dragons Lo que se nos lleva más parecido posible Pero es un mundo tan amplio Donde Dungeons & Dragons Que pues no le llegan ni a los tablones Es que no hay Ah, ya Por aquí están los otros Y están para allá Entonces te pedas para acá Clarines, clarines Según esto me vas a parar la venta Así que te metes la empatilla Ya está el carrito No le voy a decir mi mierda Oh no Ay güey Espérate güey Ya está para atrás Vamos a caer un poco Me parece que tenía que reportarle Que yo iba para allá O sea que ya estaba aquí En el cruce No le vamos a reportar ni más Vamos a cruzar ya la goma Güey güey Ya llegamos por fin güey Yo me lo voy a cagar ¿Qué es eso? Ay, ay Un plantita para que no huela tan peor el baño Oh, God, it's a nightmare out there Hello? Delilah Qué culera Ya se fue güey Damn it Qué mierda Era aquí donde ella vivía Las tangas y los brasieres Vamos a leer sus canciones Donde están ya están La cartografía de ella Ay, qué loco Door Los chines ¿Qué van a ver? 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 No mames Los crucigramas Es para no aburrirse La lámpara Se va a llevar toda la chingada El fuego de todos Por punts Apple ¡Apple! Uber ¡Tengo hambre! Tequila Ahora listo, si es cuando estaba echando sus tequilazas Que estaba poniendo bien cachondas, ¿se acuerdan? Rain by the... En ring Ah, miren Es como me imagino El pinche oso Bueno, lo chido es que el oso nunca apareció Blanco El oso Y un venado, ¿no? No El oso El oso es casi una mini, güey ¿Qué tal? Broma ¿Qué es esto? ¿Cómo le hicieron hasta la marca del café de la taza? Abajo, se ve bien chido ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues muy ordenadita, ordenadita que digamos Pues no, ¿verdad? Pero Oh, ahí hay un libro, güey ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver, entonces ¿Sí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Qué mierda que me dejó, güey? ¿Estás aquí? No 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 seas malo No Sí Estoy Bueno, no podía estar ahí un minuto No podía estar ahí un minuto ¿No? ¿No un minuto? Vengan ¿Cómo te sentías cuando te dejaste boulder para salir aquí? Como no podía estar aquí muy rápido Exactamente Así Así que he estado en las próximas 24 horas Oh, todavía estoy llorando. Pero entiendes. No, realmente. Fue solo unos minutos. Me desculpe. Es todo bien. No debería pasar mucho tiempo para el helicóptero llegar a ti. Ok. Hay un desgriezo en una situación como esta. Muchos preguntas. Ah, mierda. No, no, no. Sí, me tampoco. No sé qué es lo siguiente. Te lo que. ¿Por qué no te elegí para mí y yo voy a elegir para ti? Ok, claro. Um, quizás... 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 Quiero decir, sí. Entonces, ¿qué es para mí? Creo que deberías ir a Julia. Y luego puedes saberlo. Quizás poner ese tipo de utilidad para buen uso. Me dame un acento sexy o algo si escribes sobre esto. Sí. Sí. Tienes que ir a ver ella. Sí, claro. Henry, yo... Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. She won't even recognize me, Delilah. You're not just going for her. You don't know what it's like. Bad things happen, okay? And you have to... You have to find a way to contain the damage. A good way. Well, hopefully I can figure out a way to do that. Yeah, I hope so. God, this got dark. Oh, shit. Sorry. There's the helicopter. Good. We'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. Good luck, Henry. Good luck, Henry. Thank you. Gracias a ti. Hasta nunca me pule. Goodbye, Delilah. I mean it. Okay, good luck. Yeah. Bye, Hank. Bye. Well, se mojó el güey este porque no esperó la vida a este carro. Parece juntos conocerla por fin. Que, pues, posiblemente pudieron haber sido una buena pareja, ¿no? Y, pues, necesito que se van a hablar de dónde iban a ir. Dónde iban a terminar. Y luego... A ver si por aquí se ve. No, güey. No se ve. Si ponen que se ve la avioneta, se ve una fotografía de contra de la avioneta, pero ahí está el Ese se ve muyada la avioneta, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Yeah! Encontramos el easter egg. ¡Oh, sí, sí! ¡Huevo! ¡Eh! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! Se ve bien chacierto, güey! Bueno, resultó que ya este es el final del juego, al parecer. No se van a volver a ver la avioneta. La avioneta no lo quiere ver porque se siente muy traumatizada con todo lo que pasó. Y el ver a Henry, pues, de güey, que es la base de la avioneta. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Ya! Está mediano. Muy grave, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? La bola pesada. ¡A la mierda! ¡Está bien chido el juego, güey! ¡Raposanto! ¡Está bien chido el juego! ¡Anda, la neta, me gustó muchísimo el juego! ¡Comiendo que lo jueguen! ¡Sí, la neta, está bien sugestivo! ¡Todo lo que pasa! Y como te quedas explicado, tú mismo... ...está más cañón, ¿no? Todavía está mucho más cañón. Pero bueno, bandita, hasta aquí voy a dejar estos episodios, porque ya lo terminamos. Nos vemos en la próxima con más Gameplays. Obviamente no dejo el watch, pero de... ...de otra cosa, voy a estar subiendo, yo creo, este... ...4 ya lo llevo leveleado, ya llevo... ...voy en el nivel 21 y eso, y tengo un chingo de armas y de cosas. Pero no me importa, lo vamos a volver a comenzar. Ya estoy pensando en subirlo de nuevo. Digo, no, mucha gente lo vio al principio por lo mismo que lo tenía adelantado. Pero bueno, lo vamos a comenzar desde el principio y a ver qué tal les parece, ¿no? Nos vemos en la próxima, bandita. Bye, bandita. ¡Suscríbete al canal!